Gira la buena moza, hay algo que te tenemos que contar Vámonos de gira, vamos, vamos a girar Vámonos de gira, vamos, vamos a girar Aquí cantando, para contar Yo iba a contar La buena moza, de gira se va ¿De eso iba a hablar? A tu ciudad queremos ir a actuar Solo nos falta poderlo pagar Y venite con nosotros La idea es hacer una campaña de financiamiento colectivo Para poder solventar los gastos de la gira Cada pronto empieza la travesía Si cooperás con nuestra alcancía Tu transferencia nos suma milas Euro o dólar, si te cara chica Y nos vamos todos juntos Lo importante, como somos un grupo autogestivo Necesitamos asociados Productores, asociados como vos Si a tus amigos podés avisar Y alguna empresa puede esponsorear Sponsor, claro Dejar el globo, el barco o el tren Solo nos falta tu ayuda también Sí, sí, la ayuda sí Pero lo esencial es hacer la gira Para compartir con la gente Si no hay aporte la gira se queda acá No hay aporte la gira se queda acá No hay aporte la gira se queda acá No hay aporte la gira se queda acá